la inflación es el impuesto de los pobres porque porque no se puede escapar nadie de ella y los beneficiarios principales son los gobiernos la creación artificial de dinero no es neutral jamás en ninguna política sea política monetaria lo que llaman expansiva de los bancos centrales de los países desarrollados o lo que se llama imprimir dinero para el pueblo que es literalmente monetizar todo el gasto público jamás la política monetaria es neutral la creación artificial de dinero muy por encima de la demanda beneficia desproporcionadamente a los gobiernos que disfrazan sus desequilibrios fiscales y le pasan el problema a los demás vía inflación y además perjudica masivamente siempre a los últimos receptores del dinero que son los salarios y los ahorros en depósitos en realidad es una transferencia de renta de los ahorradores y de los asalariados a los gobiernos lo más importante en cualquier caso es que el hasta el bank of international settlements ha publicado un informe que muestra que los países que han pasado de baja inflación a alta inflación se han encontrado en esa situación por un aumento masivo de la cantidad de dinero en el sistema la moneda como cualquier otro bien y servicio depende de la oferta y la demanda y si la oferta es mucho mayor que la demanda y el crecimiento de la economía obviamente el efecto es masivamente inflacionario en la época en la que nos decían que no había inflación lo que había era una enorme inflación de activos y en cualquier caso los bienes y servicios no reemplazables también subían por encima del ipc no existe ningún organismo estadístico en el mundo que calcule el ipc de manera que sobreestime la inflación es una sandez de tal calibre que no merece la pena ni debatirse pero en cualquier caso la evidencia de más cantidad de dinero yendo activos relativamente escasos es el que en medio de una guerra en medio de una fuerte recuperación de la economía china y una fuerte recuperación de la demanda las materias primas han bajado porque por las subidas de tipos esa es la evidencia del efecto monetario más cantidad de dinero yendo activos relativamente escasos inflación menos cantidad de dinero yendo activos relativamente escasos menos inflación la importante de tomar medidas urgentes ahora subir los tipos de interés y reducir la cantidad de dinero en el sistema es clave porque es mucho mejor pasar un año de moderación en las políticas monetarias que han sido absolutamente exageradas y con ello evitar una década de esta inflación que es mucho peor y es empobrecer a todo el mundo la inflación es el impuesto de los pobres la inflación no es una casualidad o una fatalidad la inflación no es por culpa de los supermercados o de los consumidores que no saben comprar la inflación no es por culpa de la magia los precios no suben todos a la vez a menos que la cantidad de dinero sea muchísimo mayor un precio puede subir si la cantidad es la misma el resto de los precios no sube por lo tanto hay que dejar de creer en magia y todos los que dicen que la inflación no es un efecto monetario que cobren su salario en pesos argentinos y disfruten la experiencia